¡Hey! Buenas tardes, otra vez. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo has pasado? Bien, ¿cómo está todo allá? Bien, gracias a Dios, esperando que todo pasa. Esperemos que el año también que viene sea de lo mejor. Sí, sí, porque este año ha sido bien intenso, tú sabes. Así es. Cuéntanos un poco, ¿cómo te inicias con la música? Mira, yo empecé como fanático, primero que todo, tú sabes. Escuchando playeros, The Noise, la esencia, tú me entiendes, los pioneros, Yankee, Mexicano, Tempo, Black Master Joe, tú me entiendes. Todos esos cassettes, yo me acuerdo que yo salía y compraba los cassettes, caminaba como 20 cuadras. A comprar los cassettes, a escuchar lo que era playeros 37, The Noise 8, The Noise 9, así. DJR y la industria y todo eso, tú sabes, elito y polaco y cosí y todo eso. Empecé así, tú sabes, como fanático, pero entonces en la escuela, había un corillo de pana de nosotros. Tú me entiendes que uno era un fanático de la tiradera de elito y polaco y MC Ceja y otro era un fanático de Baby Ratty y gringo. Tú sabes que eso siempre había esa tiradera entre ellos. Entonces a mí me gustaba lo que era el hip hop, así bien, bien, bien hardcore, tú me entiendes, como tiraba elito y polaco y todo eso. Y yo empezaba a escribir, empezaba, tú sabes, de relajo, no era nada en serio, escribiendo y improvisando y eso. Y la gente me decía, oye, tú le metes bien, le metes bien, debiera hacerlo, tú sabes, en verdad, más a menudo. Y empecé a darle. Y de ahí fue también que salió el nombre, tú sabes, el nombre era Nostradamus. Pero entonces en los pasillos de la escuela me gritaban Nostra porque Nostradamus sonaba demasiado largo. Y me quedé con Nostra y de ahí salieron los derivados, tú sabes, N-O-Z y todo eso. Así fue que arrancamos. Sí, tú también colaboras dentro de un reino junto con Cruzito en el tema de él, que es de qué vale. Cuéntanos cómo nace esa unión con Cruzito. Cruzito, Cruzito es, trabajaba con Místico. Yo inicié trabajando, mi primer productor, así, en conjunto, tú me entiendes, que éramos, como muchos otros artistas tienen su productor principal, tú me entiendes, era Místico y yo. Místico estaba en Canadá y cuando eso yo vivía en Nueva York. Y arrancamos así, entonces, Cruzito, uno de los artistas de allá también de Canadá, que trabajaba con Místico. Y entonces, el que era manager mío, fue que me ayudó, tú sabes, a lanzar mi carrera, que le tengo un respeto y lo quiero, ya tú sabes, como un hermano que se llama Amo, de Amo Music. Amo también estaba manejando lo que era a Cruzito en un tiempo y estaba manejando a Místico. Entonces, era una familia, tú me entiendes, era un conjunto. Y Cruzito estaba sonando bastante bien allá en Colombia. Yo estaba sonando bastante bien también allá en Colombia. Entonces, ese tema de de qué vale se hizo un remix. Y el tema, el tema corrió súper bien, tú me entiendes, el tema fue un palo. Así después vamos más adelante que colaboras junto con Cuba Live y West Chica con Nos Tiene Miedo. Cuéntanos también de este sencillo. Tienen miedo, saco el hierro a los bolteros, tiempo que salgan corriendo, asustados, más blanco que el Jey Joe. Tratan de tirarme, hablan de matarme, muchos me envidian, pero ellos tienen miedo, miedo, miedo. Tienen de tirarme. Mira, no tienen miedo, diablo. Ese tema, ese tema allá en Ecuador, ese tema rompió, rompió, mira, de una manera. Yo me acuerdo, mira, que ese tema, ese tema surgió de esta forma. Yo tenía un pana que hizo, el que grabó el video de Nos Tiene Miedo, me dice, mira, yo tengo todo el equipo para hacer un video, todo el formando, creo que era una película que él estaba haciendo, que tenía que entregarla, que era parte de un proyecto de cuando él se graduaba en la universidad que él estaba, desde, tú sabes, de lo que es film y todo eso, de cine y todo eso, ¿verdad? So él me dice, yo quiero que tú me hagas un tema que sea como bien calle, tú sabes, Leigh, para meterlo como en el soundtrack de la película. Entonces yo le digo a él, ¿de qué se trata la película? Y me dice, no, que gente, tú sabes, que siempre están hablando mierda, que si, que si son los que corren la calle, pero en verdad tienen miedo, tú sabes, que no se atreven a decírtelo en la cara y todo eso. Cosas así, tú sabes, que era, la película era una película como de, de Gantel, ¿tú me entiendes? Así, lo que era, hay, entonces yo digo, ok, vamos a hacer el tema. Cuando eso, yo estaba también bregando con, con una, otra casa de izquierda, estaba trabajando con el Roman y el mío, que se llama Cano, 3 to 6 Music. Entonces, Cano contribuyó con buscar ciertos artistas, yo contribuí con buscar ciertos artistas, y lo que hicimos fue que hicimos un rollo de rombo, como quien dice, porque montamos ahí como ocho artistas, tú me entiendes, y se hizo el video y el tema orgánico corrió, que se metió por todos lados, que eso fue, que si España, Venezuela, Honduras, que Colombia, Ecuador, tú me entiendes, de la República Dominicana, bro, eso se corrió por todos lados, expandió, ¿tú me entiendes? Y todavía, todavía yo veo que la gente deja comentarios en YouTube sobre el tema, y el tema tiene, ya creo que casi 10 años que el tema salió. Así, después, más adelante lanzas un sencillo junto con un video que se llama que es Chilling, y ponemos también un video que es sencillo. Chilling, 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 Chilling. Es tan caliente que parece chiberea, entra a ti cuando el mundo la desea, como camina, como ella perrea, es una maestra haciendo lo que sea, me tiene suelta y me... ¿Cuál sencillo tú dices? Chilling. Oh, Chilling. Chilling, ya, ese tema salió hace tiempo, eso fue Ronald, Ronald fue que me dijo, mira, quiero hacerle un tema, vamos a hacerle un video, un tema, vamos a hacerle algo de bicotequeo. Y cuando eso, la Juca, era que estaba como quien dice, haciéndose bien comercial aquí en los clubs y todo eso, ¿tú me entiendes? Y por eso fue que yo canté el tema, que uno que se ponía Chilling con la Juca y todo eso, ¿tú me entiendes? Así es, pues vemos que más adelante también haces otro video también con, pues sencillo, promo o plomo. Pónganos también como las especies. Yo siempre he estado grabando temas, ¿tú me entiendes? Ese tema, yo creo que eso fue con A&X o con Lincoln del orfanato, cuando fue ese entonces, y se grabó ese tema. Algo, tú sabes, para las calles, eso era algo, cuando eso se escuchaba mucho lo que era tema callejero, ¿tú me entiendes? Dejé pa' la calle. Así es, pues, más adelante lanzas otro sencillo que es La Funda. Cuéntanos también este sencillo. Ok, eso es lo que pasó. Ok, La Funda prácticamente fue el primer tema que yo trabajé cuando ya empecé a trabajar con mi profesor actual, Nayo. Yo no estaba en música, yo estaba vacilando en República Dominicana, eso fue para el 2000, creo que el 2015, el 2016. Yo estaba, ya era vacilando, yo no estaba en música, yo decía, mira, yo no quiero hacer música, yo tenía un mal sabor, tú sabes, con muchas cosas que habían ocurrido, tú me entiendes, con disquera. Yo he firmado, yo fui el primer artista prácticamente, tú sabes, en Nueva York, que firmó con una multinacional para ese entonces cuando, 2004, 2005, cuando arrancó la explosión de reggaetón en grande, tú me entiendes, cuando Gasolina vino Daddy Yankee y se convirtió en el líder máximo que siempre ha sido, pero se lo reconocieron, tú me entiendes. Le dieron reconocimiento mundial con Gasolina, es el álbum de Barrio Fino y para ese entonces también Looney Tunes y todo eso, tú me entiendes. Entonces, yo firmé con Machete Music, ahí fue que yo lancé mi carrera, 2005, yo estaba firmado con la disquera principal, tú me entiendes. Y tenía un contrato que, como se dan de cuenta también, Don Omar fue parte de ese mismo contrato, que Don Omar, la carrera de Don Omar, por eso también, tú me entiendes. Él dejó de hacer música porque estaba amarrado en un contrato que de verdad no le estaba haciendo ningún beneficio a él, sino le estaba haciendo beneficio a la multinacional. Y yo tenía un contrato también, que fue un contrato bien estúpido, tú me entiendes, sin tú saber, cuando tú no tienes la sabiduría y tú lo que quieres, como quien dice, Oh, que yo firmé y firmé con la disquera más fuerte. Yo pensé que yo iba a trabajarme de una forma como Estados Unidos, por ejemplo, la disquera en ese entonces y normalmente las disqueras americanas trabajaban los artistas. Tú me entiendes, oh, que si tenemos un roster de cinco artistas, aunque sea dame uno o dos para el álbum y ellos en verdad no bregaron. Entonces, yo dejé de hacer música como para el 2010, 2011. Estaba que grababa y no sacaba nada. Entonces me dediqué a otras cosas, tú me entiendes, ya ahí. Estaba que para el 2016 fue que yo entonces fui para República Dominicana y estaba ya de vacaciones vacilando y eso. Y un pana ya me decía, oye, que nostras, ponte a hacer música de nuevo, que tú le metes, tú le metes, ponte a hacer tu música, dale. Te voy a presentar un par de productores y yo le decía, brother, yo no quiero hacer música. ¿Tú sabes por qué? Porque yo soy demasiado real. Lo que yo digo en mis canciones son, yo baso mis temas en lo que está pasando en el mundo o cosas personales. ¿Tú me entiendes? Y cuando es a lo personal, sale todavía mejor porque sale bien genuino, sale, tú sabes, que tú lo sientes de verdad. Entonces yo, yo en verdad, yo no quería hacer música. Yo no estaba en música. La musa no estaba en música. Y él seguía, oye, que dale, vamos, 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 mete mano, ponte para lo tuyo. Entonces yo regresé a Estados Unidos y como a las dos semanas regresé a República Dominicana y él volvió con lo mismo, que vamos a hacer música. Y un día se me apareció con el productor, que yo ni siquiera lo conocía para ese entonces, a Nayo. Y Nayo me empieza a enseñar pistas de trap, que ahí era que el trap, en latino, se estaba explotando ya, tú sabes, se estaba yendo full. Y cogimos para el estudio esa noche. Y de ahí fue que arrancó el tema. Andábamos en la calle gastando la funda. Y por ahí, tú sabes, fue que yo dije, yo no voy a leer. Vamos, vamos a darle a esto de nuevo. Así es. Más adelante también vamos a hacer otro sencillo con un video también oficial que es tú, tú, tú. Y también de este sencillo. Sí, eso, tú, 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 tú. Salió, creo que fue 2017. Lanzamos ese sencillo. Prácticamente fue como la carta de presentación comercial, de nuevo. Lanzamos en Colombia. Suena bastante bien en Colombia, porque tú sabes que el género ha cambiado bastante. Yo estaba inactivo por muchos años. Antes tú trabajabas que si CDs variados en la calle, que si las emisoras directamente en la calle. Tú me entiendes. Por ejemplo, para hacer una entrevista, mira como tú y yo estamos haciendo esta entrevista, lo más tranquilo, ¿verdad, Chile? Antes no se podía. Tú tenías que ir a una cabina de una emisora. Tú me entiendes. Y, por ejemplo, personas como tú, a veces no le querían dar el chance. Tú me entiendes. Era que si tú conocías, que si un tío tuyo, que si tú trabajabas para alguien, te daban un chance en la emisora. Y, en verdad, el talento no se podía expandir. Tú me entiendes. Ahora, con lo que es digital, ahora por eso es que, de verdad, tú tienes... Yo digo que tú tienes que tener talento para hacer las cosas, porque hay demasiada competencia. Todo está abierto. Tú me entiendes. Entonces, ¿cómo te digo, brother? Lo de tú, 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 fue la carta de presentación de nuevo para que la gente supiera, tú me entiendes, que yo estaba de nuevo en la calle, haciendo música comercial. El tema caminó súper bien. Ahí yo vengo y filmo de nuevo. Y filmé con Talento 1 y Universal. Y el tío, en verdad, fue, fue un error. ¿Me entiendes? Soné bastante allá en Colombia. Yo mismo invertí bastante plata. Después lanzamos otro sencillo, que se llama El Chip. El tema, bastante, oye, que estaba gustando y todo. La disquera, se le estaba soportada hacer un remix con ese tema. Se estaba hablando de Vicky Jam. O posiblemente con Wisin. La disquera, a fin de cuentas, no estaba haciendo nada. Inclusive, que la disquera prácticamente desapareció. No sé lo que pasó. Ahí, en verdad, no sé lo que pasó. La disquera desapareció. Habían varios artistas que estaban filmados, que también sufrieron bastante, tú sabes, con esa disquera. Y yo, yo tuve amarrado, como prácticamente casi dos años, que me tomó para salir del contrato. Y se quedaron con bastantes temas míos también, tú sabes. Y ahí fue que entonces tuve una pausa con la música de nuevo, porque estaba amarrado en un contrato, que cualquier tema que yo sacaba le pertenecía a la disquera. Y yo decidí hacer lo que hizo Don Omar, que yo no estaba sacando, decidí no sacar más material. Sí, vemos que también el año pasado también lanzas una colaboración con David Blues con el Doble Escapa. Cuéntanos también de este sincino. Sí, saqué algo con TV de allá de República. Saqué a Doble Capa, le hicimos un video. El tema corrió súper chévere allá en la República Dominicana, tú me entiendes. Y ahí fue que ya decidimos, ya yo estaba fuera desde el contrato con la disquera. Y empezamos a lanzar, tú sabes, temas de nuevo. Lancé ese y luego lancé un tema que se llama Mejor Sin Ti, que corrió bastante bien. Y ya los temas, tú sabes, ahí empezaron los números, en lo digital, como quien dice, a dispararse, a subir. YouTube, que si Spotify, tú me entiendes, que si Instagram, todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Que viene entonces y yo digo, me voy a activar para Latinoamérica y pasa lo del corona. Y todo el mundo estancado. Yo prácticamente lo que hice fue que, digo, ok, me voy a activar de nuevo, voy a activar full. Vamos a hacer las cosas diferentes. Ahora ya yo entiendo el negocio, como el negocio está digital ahora y todo. Y mientras estaba todo cerrado acá en Estados Unidos, yo lo que simplemente hice es que ordené equipo, porque no tenía el equipo mío aquí, pero yo tenía un estudio allá con mi productor en República. Y no podía hacer nada. Todo el mundo trancado. Tú no podías ir a un estudio. Ordené equipo y empecé a grabarme yo mismo de nuevo, como yo siempre hacía. Grabarme yo mismo de nuevo y tenés unos palos ahí que, que lo que viene ahora, te estoy diciendo, voy a resetear el género de nuevo. Así es. Cuéntanos también, en lo personal, ¿cómo has vivido esto de la pandemia? Mira, te voy a ser sincero. El mes de, aquí cerraron, aquí cerraron en marzo. Como quien dice la cosa, empezaron, creo que fue a finales de marzo que empezaron a cerrar lugares. Pero entonces, en abril, fue que prácticamente cerraron todo. Tú simplemente salías, era para el supermercado. Para entrar a un supermercado tenías que durar una hora haciendo una fila afuera. Y todo se puso bien incómodo. En verdad, se puso bien difícil. Fue más todo emocional, en verdad. Fue emocional, tú me entiendes. Porque uno nunca estaba trancado así, de esa manera. Ya tú, tú mirabas la noticia, que las cosas no, no, no enseñaban mejoras. Tú veías que lo, prácticamente eran camiones de cuerpos. Tú me entiendes. Y todo era, todo era cosa horrenda, todo era cosa fea. Entonces, tú decías, wow, tú me entiendes. ¿En qué vamos a terminar con todo esto? Porque tú tienes que cuidarte aquí, pero tú también tienes familiares afuera que también estaban afectados. Tú me entiendes. Y todo se puso bien, bien complicado. Pero gracias a Dios ha mejorado. Yo espero que, que no sé, ahora están cerrando de nuevo. Tú me entiendes. Porque ya viene la temporada de nuevo de invierno, que si la, el flu y todo eso. Y dicen que está subiendo el COVID de nuevo. Pero espero que no sea como, como cuando arrancó. Tú me entiendes. Ojalá que ahora, que ya dicen que sacaron una vacuna, ahora que tú sabes que, que la cosa sea más suave. Sí, hemos visto que también gracias a las redes sociales, como decíamos al principio, que fue esas plataformas como Instagram, Facebook, YouTube, y otras plataformas como las que estamos utilizando ahora para hacer entrevistas, que siguen esos medios, como para promocionar sensibilidad, que como sabemos, no se puede salir casi mucho en los medios tradicionales como son las radios y la televisión, por lo que estamos pasando hoy en día. Sí, el Instagram. Mira, Instagram, pero mira que es lo que pasa. Que yo veo Instagram como que de una forma que también pone muchas, muchas noticias falsas. ¿Tú entiendes? La gente sube por querer hacer un rating, de coger views. También publica muchas cosas que no, no son, tú sabes, coherentes. Entonces yo, yo llegué a un punto que yo ni siquiera miraba ya el Instagram, yo no miraba las noticias. Yo decía, ya, yo no quiero ver nada porque ya todo es lo mismo. ¿No me entiendes? Así es, justo hace dos semanas más o menos, lanzas tu nuevo sencillo que es mi bendición. Cuéntanos de este sencillo que lanzó. Bendición. El sencillo nuevo que yo acabo de lanzar, que salió en 31, bendición mami, que en verdad es un coro es de uno de los temas míos favoritos. Yo diría que es uno de los temas que en verdad me motivó a ser rapero, ¿tú me entiendes? Y que Dios los tenga en la gloria a mexicanos, que inspiró a toda una generación. Yo me acuerdo cuando yo primero, como te dije, empecé a escuchar el género urbano, que era playero y todo eso. A lo mismo yo escuchaba bastante a mexicanos. Yo me acostaba con un cassette player escuchando música. Y ese era uno de los temas que yo escuchaba, ya tú sabes, yo no sé cuántas veces al día. Bendición mami, me voy a parar a la calle, reza por mí para que me salga, ¿tú me entiendes? Y todo el mundo, hasta en la escuela, empezábamos a hacer pinta de que dándole, tú sabes, a las mesas y todo eso, y rapeando ese coro y esos temas de ellos, mexicanos, tempo, ¿tú me entiendes? Y ese corillo de playero. Entonces, es un tema que siempre me gustó y me llegó la idea de hacer el tema, tú sabes. Porque algo que todo el mundo se puede relacionar es lo que tú dices, bendición mami, bendición mami. Y más de un tiempo como lo que está ocurriendo ahora, tú me entiendes, bendición mami. Yo espero que tú estés bien y que también igual, tú sabes que, dígame la bendición, porque tú nunca sabes, tú sales para la calle, tú no sabes si regresas, tú me entiendes, más de estos tiempos. Y el tema ha conectado súper bien, de verdad, bro. Ha tenido un, está corriendo orgánico. Hace casi dos semanas que el tema salió y tiene, creo que como 130 mil views orgánicos. Muchas personas escribiéndome, mira, el tema está súper chulo. Es un homenaje a mexicano, como digo, si tú te miras el video, al final lo dices. Que Dios lo tenga en la gloria. Y te digo que está corriendo súper bien, gracias al pueblo, de verdad, gracias al público. Por todo el apoyo que me está brindando con ese tema. Y eso prácticamente el comienzo. En enero ahora ya vamos para Puerto Rico a trabajar el sencillo nuevo, que se llama Perreo de Playa. Eso sale en enero. Y eso viene fuerte. Así que nos podrías contar también unas netas que tal vez te haya pasado durante un concierto o un show. Mira, que, wow, déjame, déjame tratar de recordarme. Mira cómo son las cosas. El tema, yo hice un tema que se llama Satisfaction. Que fue como un estilo... Eso era un remix de Benny Benassi. Electrónico. Entonces uno de los panas míos de Puerto de allá de Colombia, que ahora está acá en Miami, que se llama Mauricio Londoño. Ella es de Cali, Colombia. Él me decía, papi, mira, aquí gusta mucho lo electrónico. Vamos, tú debieras hacer algo electrónico. Y yo era bien fuerte en las redes para el tiempo ese cuando, cuando lo que era MySpace. ¿Tú me entiendes? MySpace era lo que es hoy en día, como quien dice, la función de Instagram y Facebook y TikTok. Tú me entiendes, todo eso. Entonces yo hago... Empiezo a hacer el tema así, a hacer un remix electrónico. Y yo me acuerdo que gente me decía, brother, gente me decía, me escribían. De que, oh, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Tú vas a dañar el género con eso electrónico. Esto es urbano, esto es reggaetón. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Y al rato vienen... Y hay una ola de lo que es música electrónica urbana. Y ahí fue que también el género cambió. Y yo me acuerdo que una vez yo estaba... Allá en Tarima. Y aunque yo estaba súper pegado con temas, ¿tú me entiendes? De reggaetón. Cuando ese tema sonaba, eso se quería ver a caer. A veces los promotores me decían, papi, tú... A ti no te podemos poner a cantar antes de ser tu artista porque... La energía que ese tema tiene, cuando tú cierras... Cuando ya viene otro artista, la gente está que no quiere escuchar... No quiere escuchar otra cosa porque ya la energía... Tú te llevaste todo. Y era algo que la gente me decía que no hiciera... Que no hiciera algo fuera de... Como de mis aguas, ¿tú me entiendes? Y ahora, ahora lo que estoy haciendo es todo lo contrario. Ahora estoy haciendo cosas fuera del área. Y a la gente le está gustando, ¿tú me entiendes? Pero venimos con algo fuera de serie. El dinero está pendiente que lo que viene perreo de playa... Eso viene a matar, de verdad que sí. Así es, aparte de sencillos que estás promocionando... ¿Qué proyecto viene para más en el mundo? Mira, yo tenía un proyecto... Como quien dice el slogan, que se llama... Dinero, poder y respeto. Yo tengo como... Más o menos... De ese proyecto, tengo como más o menos 50 temas grabados. O sea, uno hace una selección después... Para escoger los temas que tú piensas que de mejor, ¿sabes? Están mejor. Tengo bastantes featureings. Tengo temas ahí. Yo tengo un featureing con Rochi. Que es uno de los artistas principales ahora mismo en República Dominicana. Creo que es el número uno, en verdad. De allá de aquí. Que está en la República Dominicana. Tengo a Nino Freestyle. Tengo... Un tema con Tali. De acá de Nueva York. Tengo... A Fran Kelly. De allá también de la República Dominicana. Tengo varios featureings ahí que... Para serte sincero, ni siquiera yo tengo los temas aquí. Porque están las sesiones que son los productores que las tienen. Entonces, ese proyecto yo lo tengo, como quien dice, aguantado. Porque... Tú vas pasando por etapas. Entonces, el contenido que yo grabé para ese entonces... Era un contenido que... Ya yo no quiero sacarlo ahora mismo. ¿Tú me entiendes? Pero tengo esos featureings ahí que... Que son palos. Tengo... El tema que se llama... Dinero por el respeto. Es con químicos. Y ese tema está demasiado de cabrón. Ese tema está... Ya tú sabes. Un trap. Que la gente cuando lo escucha va a decir... Diablo. Esto está cabrón cabeceando. Súper duro. Tengo... Tengo todo ese material ahí. Y ahora mismo llevo... Ahora que tengo un par de días. Como he estado, tú sabes. Haciendo media tour. Organizando todo lo... Con la promo y eso. Y eso de... Sí o mami. Es que tengo un par de días que no estaba grabando. Porque no me ha dado el tiempo. Pero yo estaba que... Tenía un mes pisado. Que eso era grabando diario. Grabando diario. Grabé como 15 temas el mes pasado. ¿Tú me entiendes? Así es. ¿Nos podrías cantar un poquito de bendición, mami? ¿Repítame eso? ¿Nos podrías cantar un poquito de bendición, mami? Claro, claro. Bendición, mami. Me voy para la calle. Reza por mí para que mi suerte no me falle. Y si no regreso porque fui de largo viaje, nos veremos en un mundo donde no existe el coraje. Bendición, mami. Me voy para la calle. Ese es el coro. Oye, el tema está durísimo. El tema... Tienen que mirar el video. El video... Decidimos hacer algo bien, bien. Que conecte, ¿tú me entiendes? Nos fuimos con... Prácticamente con lo que es la temática de... Día de los muertos. Como el tema salió para esa fecha. Y el tema conectado, súper, súper. La verdad que sí. Así es. Y por último, ¿qué mensaje le dieras a todos tus fans? Mira que... Primero que todo, gracias por todo el apoyo, de verdad. Muchas bendiciones. Que Dios me los bendiga. Un abrazo. Que se cuiden bastante. ¿Tú me entiendes? Que traten de... De llevar la cosa... De fluir, tú sabes. De dejar... Prácticamente hacer las cosas día por día. Pero cuidarse primero que todo bastante. Estamos pasando por unos tiempos difíciles. ¿Tú me entiendes? Ya que cuidarse. Hay muchas personas que han dejado... Que ya sean como que se han aburrido de todo lo que está ocurriendo. Y ya ni siquiera salen con más cara puesta. ¿Tú me entiendes? Ya como que piensan que ya... Esto terminó y esto no terminaba. Que cuidarse bastante. He visto... Gracias a Dios no he perdido un familiar ni nada así. Ni un amigo cercano. Pero sí he tenido amigos... Que han perdido familiares y amigos cercanos por el COVID. ¿Tú entiendes? Y es algo que es incierto. Tú no sabes lo que va a pasar. Que se cuide bastante. A la misma vez que nunca dejen de soñar. Yo todavía... Tú sabes. Siempre he sido un soñador y sigo batallando. Tú sabes. Con todo. Todo obstáculo que la vida te pone. Todo se puede vencer. Y es seguir tirando pa'lante, bro. Hasta que... Como dice en inglés... No se termina. Dios tiene un propósito para cada persona. Y siempre tener la bendición de Dios. Siempre... Siempre creer que... Que si tenemos... Un poder divino que nos está cuidando siempre. Tú sabes. Así es. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Todas mis redes son Nostra. N-O-Z. T-R-A. Instagram. Lo que es Facebook. YouTube. Spotify. Todas las redes mías son Nostra. N-O-Z. T-R-A. Y me pueden seguir. Que se suscriban a mi canal de YouTube. A mi Instagram. Tú sabes. Que me sigan y todo eso. Que estamos... Estamos... Ahora estamos full de tiempo. Venimos con muchas cosas fuertes. Así es. Bueno Nostra. Te agradezco. Te esperamos más adelante. Cuando lances tu siguiente. Sencillo tenerte nuevamente en Bendita. Sí. Gracias Carlos. De verdad de corazón. Mi hermano. Tú sabes. Un abrazo. Espero que todo... Tú sabes. Siga por allá bien. Te cuida bastante bro. Y yo sé que nos vamos a ver pronto por allá. Porque vamos... Vamos a trabajar fuerte para allá. Para Ecuador también. Tú sabes. Que Ecuador siempre me ha brindado un cariño inmenso. Y de verdad que los llevo de corazón. Así es. Y que sigan escuchando tu reciente. Bendición mami. Y también creo que todos los proyectos que tienes más ajeno. Gracias bro. Sí. Gracias. La verdad. Díseme un abrazo. Gracias mi hermano. Un abrazo.